Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Noticias Centroamérica. Un placer poderles acompañar durante esta próxima media hora para informarle de lo más importante en Centroamérica en estos últimos días. Siempre estamos listos y para nosotros es un gusto poder llevar información hasta sus hogares. Vamos a dar al inicio de inmediato así. Bueno, iniciamos hablándoles de la región en general, porque los países de Centroamérica se han ubicado entre los más corruptos del continente según los resultados del índice de percepción de la corrupción 2017 que realiza anualmente la Organización Transparencia Internacional. Solamente Costa Rica es el único país que se ha ubicado entre los primeros puestos, no solamente de Centroamérica, sino del mundo. Veamos. Nicaragua se ubicó en el puesto 151 de 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, lo que coloca a este país como el más corrupto de la región. Según la escala de puntuación de Transparencia Internacional, 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente y Nicaragua obtuvo solamente 29 puntos. A Nicaragua le sigue en Guatemala en el puesto 143, Honduras en el 135, El Salvador en el 112, Panamá en la posición 96 y finalmente Costa Rica en el puesto 38, siendo el país menos corrupto de Centroamérica. Este año el informe concluyó que más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 y que la puntuación media es de 43. Transparencia Internacional señala que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud y aunque para la organización detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos. La organización advierte que los países donde son más frágiles las garantías para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales en general presentan también los peores índices de corrupción. Nueva Zelanda y Dinamarca, al igual que el año pasado, ocuparon las primeras posiciones con puntuaciones de 89 y 88, mientras que Siria, Sudán del Sur y Somalia se ubicaron en los puestos más bajos con puntuaciones de 14, 12 y 9. Transparencia Internacional recomendó a los gobiernos y a las empresas promover la libertad de expresión y promover leyes que se centren en el acceso a la información. Bueno y precisamente una iniciativa en Honduras para tratar de ponerle coto a la impunidad y a la corrupción es la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad denominada MASI, que es un ente de la Organización de Estados Americanos. El jefe de esta misión renunció días atrás, pues alegando una serie de irregularidades dentro de la misión. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos, específicamente el secretario Luis Almagro, ha ordenado la intervención inmediata de esta misión para intentar solventar estas situaciones. Veamos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos solicitó la intervención del inspector general de la OEA para que investigue las denuncias contra el trabajo de la misión que estarían afectando el desarrollo de la lucha contra la corrupción en Honduras. Luego de la renuncia de Juan Jiménez Mayor como vocero de la MASI, Almagro ha ordenado reencauzar la misión. La inspección gira en torno de denuncias de contratos irregulares, fallas en el funcionamiento de la misión, falta de presupuesto de operación y también denuncias de racismo y xenofobia. Almagro también hizo frente a las denuncias del director de Transparencia Internacional, quien declaró que se preguntaba qué intereses hay detrás del jefe de la OEA para debilitar la MASI. El secretario general de la OEA respondió que la transparencia implica escuchar y analizar las diferentes posiciones antes de sembrar dudas en defensa de un amigo y calificó de infundadas las insinuaciones del líder de Transparencia Internacional. La OEA designó a la fiscal internacional Ana María Calderón Boy como vocero de la MASI hasta que se designe al nuevo jefe de la misión. El secretario general de la OEA indicó que a pesar de las dificultades, la MASI seguirá adelante con resultados más profundos y significativos contra la corrupción en Honduras. Bueno y cuando quedan poco más de 40 días para que los costarricenses acudan nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente en una segunda ronda electoral, la líder negociadora del acuerdo de París, la costarricense Cristiana Figueres, ha exhortado a que la campaña política de Costa Rica hacia este balotaje el próximo primero de abril se respete en los derechos humanos. La historia del país en esa materia y sus compromisos con los organismos internacionales. En un mensaje colgado en sus redes sociales, Cristiana Figueres recalcó que quien asuma la presidencia de Costa Rica no puede aspirar a gobernar en contra de los derechos de una minoría mientras ignora el bienestar común. Figueres no mencionó nombres, sin embargo dejó clara la alusión al candidato del evangélico partido de restauración nacional Fabricio Alvarado. En Costa Rica no podemos permitir atropellos contra los derechos humanos ni amenazas de retiro de los marcos legales internacionales en los que nos apoyamos y que hemos ayudado a crear. La líder mundial sobre cambio climático aseguró que no participa de la política de su país, pero sintió necesario pronunciarse porque en sus palabras Costa Rica peligra en retroceder en ámbitos que han sido de ganancia universal para todos los seres humanos. Estoy muy preocupada que algunas personas han enfocado esta elección en el cuestionamiento del derecho personal de escoger a quien amar. Hemos caído en el grave peligro de concentrar la atención de una campaña en un solo tema y en uno tan personal. Ese no puede ser el único factor para decidir sobre el futuro de nuestro país. Figueres hizo un llamado a los costarricenses a reflexionar sobre el Estado de Derecho y los logros alcanzados por Costa Rica en materia de paz, democracia y derechos humanos. Amigos y amigas, quien dirija este país a partir de mayo tiene que tener la capacidad de hacerle frente a todas las preocupaciones nacionales. Las madres solteras que no pueden alimentar bien a sus hijos, los jóvenes adultos que no tienen trabajo desde hace meses, los padres de familia quienes no han podido reconstruir su hogar después de las inundaciones. Las eternas esperas para atención médica en la caja. La segunda ronda electoral de Costa Rica la disputará en el 1 de abril Fabricio Alvarado, quien representa una visión totalmente diferente sobre derechos humanos y el oficialista del partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, quien se define como centro progresista. El ganador gobernará Costa Rica por cuatro años a partir del próximo 8 de mayo en sustitución del presidente Luis Guillermo Solís. Recordemos que Cristiana Figueres es hija del tres veces presidente y ya fallecido José Figueres Ferrer, quien eliminó el ejército de Costa Rica en 1948 y hermana del expresidente José María Figueres del partido Liberación Nacional. Bueno, vamos a cumplir con la primera pausa comercial, pero no se despegue porque en breve vamos a conversar sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Ya venimos con más. Bueno, ya en el foco de la noticia tenemos que las Naciones Unidas ha solicitado a Panamá que establezcan regulaciones y mecanismos de rendición de cuentas más sólidos para que puedan seguir avanzando como país en aumentar la transparencia. Además, también Naciones Unidas ha instado al país a tipificar como delito la evasión fiscal. Bueno, continuamos con más información y como les comentaba antes de irnos a la pausa comercial, ha habido o se han generado muchas denuncias por parte de sectores opositores sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Y estas denuncias han aumentado en los últimos días por parte de funcionarios o personas que están en la oposición. Sin embargo, funcionarios del Estado dicen que son falsas estas acusaciones, sin embargo, pues ante los organismos internacionales han llegado la oposición nicaragüense para sentar estas denuncias y dejar por escrito presentadas las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos. Vamos a ver de cuáles denuncias se tratan. 6 de febrero 2018. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta graves violaciones del derecho a la vida contra Juan Rafael Lanzas, detenido en Matagalpa, quien fue brutalmente agredido por funcionarios policiales, fracturándole las costillas en medio de una golpiza que lo dejó sin poder caminar. Fue internado en un centro de arrestos preventivos en condiciones infrahumanas. Sobrevivió tirado en el piso en medio de heces fecales, pero su condición de salud se agravó y las heridas en los pies se infectaron hasta el punto en que tuvieron que llegar a amputárselos. Recientemente las autoridades policiales presentaron el informe médico del interno a quien se le procesa por robo agravado y desmintieron que haya sido golpeado, indicando que un trastorno en la sangre y una vasculitis provocaron la infección de sus extremidades, lo que llevó a la amputación. 10 de enero de 2018. Se reporta la muerte de Rafael Antonio Mercado Matei, un privado de libertad de 50 años. Sus familiares denunciaron que presentaba serios problemas de salud, padecía de tuberculosis y pasó meses sin atención en el penal hasta que fue trasladado ya sin esperanzas de vida al hospital regional de Estelí, donde murió esposado a su cama. Defensores de derechos humanos han denunciado hacinamiento, insalubridad y maltrato a los internos en los centros penales. 23 de noviembre 2017. Una madre reclama los cadáveres de sus dos hijos luego que fueran interceptados por militares que lo señalaban de delincuentes y miembros de un grupo de seis personas que fueron asesinadas, incluyendo un adolescente de 16 años y un niño de 12. Los dos hermanitos se acompañaban solamente en los dos hermanos, entonces los haya asesinado, asesinaron mis dos niños, mis niños los pasconearon los costados apuñaladas, dos balazos en el pechito, un balazo en la cabeza, en la manito izquierda otro balazo también, me lo puñalearon y cuántas groserías me los dejaron volados sin importarles nada a mis pobres niños. Conocidos estos hechos, a mediados del mes de febrero de 2018, 122 defensores de los derechos humanos de Nicaragua revelaron detalles de estas denuncias al relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Michael Forbes, quien estuvo en Nicaragua en una visita académica, una actividad coordinada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, quien reveló que Nicaragua no tiene un plan de derechos humanos ni un protocolo que garantice el respeto a la defensa y a los defensores, cuestión que vienen denunciando ante las Naciones Unidas. Bueno, pero no solamente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sino también recientemente Amnistía Internacional señaló y resaltó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Pero no solamente en Nicaragua existe hacinamiento en las cárceles. En Costa Rica, el director del Organismo de Investigación Judicial denunció que las cárceles, que son cárceles preventivas de este organismo de investigación judicial en Costa Rica, OIJ, están colapsadas. Veamos. Las cárceles del organismo judicial están previstas para recibir a detenidos por periodos cortos que no superan las 48 horas. Sin embargo, debido a que el Ministerio de Justicia de Costa Rica no tiene la capacidad de recibir a los privados de libertad, los detenidos se asinan en las cárceles del organismo judicial. Porque las celdas nuestras no permiten que las personas se ejerciten, no permite que las personas tengan acceso a luz, no permiten visitas de médicos, no permiten visitas de familiar, y eso pues evidentemente genera un problema de hacinamiento terrible. El director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinosa, alertó sobre las condiciones de hacinamiento en las cárceles de detención preventiva y aseguró que es un patrón que se repite en todo el país. Esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo. En una bomba de tiempo porque el Ministerio de Justicia no tiene capacidad de recepción de detenidos. Las condiciones inhumanas que se viven en las cárceles del OIJ ha llevado a las autoridades a interponer recursos de protección a los derechos humanos de los detenidos. OIJ lo que hace es presentar recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional para que la Sala obligue al Ministerio de Justicia a recibir los detenidos. El resultado de estas gestiones es absolutamente nulo. Solo en San José este año hemos presentado 44 habeas corpus a favor de detenidos. Y cuando les digo 44 no es uno por cada detenido. A veces presentamos uno por 10, 12, por 20 detenidos porque un juez les impone prisión preventiva y no hay donde llevarlos. El Ministerio de Justicia respondió asegurando que habilitará antes de junio del 2018 un total de 1.066 espacios para privados de libertad en nuevos edificios carcelarios, lo que ayudaría a reducir el hacinamiento en las celdas del organismo de investigación judicial. Según el Ministro de Justicia, durante el último año los jueces de ejecución de la pena han ordenado que 14 de 17 centros penales no reciban más personas privadas de libertad debido al hacinamiento que ya existe. Bueno, y Amnistía Internacional denunció en su último informe publicado hace unos días las violaciones a los derechos humanos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Específicamente la indefensión que viven los defensores de los derechos humanos en países como Guatemala, en donde durante el 2017 los defensores de los derechos humanos siguieron siendo víctimas de la violencia y sufrieron al menos 483 agresiones, 221 de esas fueron a mujeres y 53 homicidios. Un informe publicado por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala asegura que en este país se ha venido agudizando una crisis de Estado y que el país está en presencia de un quiebre histórico y en el centro de una encrucijada política. En esa disyuntiva continúa el informe de la organización, se debaten aquellas fuerzas que están a favor de la transformación de las viejas, violentas y corruptas estructuras desenquistadas en el Estado guatemalteco y aquellos actores que buscan retomar el modelo clientelar y de privilegios de una pequeña pero poderosa élite económica. Esta ONG guatemalteca registró las 483 agresiones en 2007, entre las que hay 42 aperiodistas, además de 160 actos de criminalización. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala advirtió en enero de que persistía la falta de respeto a los defensores de los derechos humanos, con un discurso y actuación que muestra el odio y desprecio hacia ese colectivo, cuya lucha de derechos y libertades fundamentales se descalifica. El informe asegura que se utilizan redes sociales y medios de comunicación en los que se difunde un discurso de contenido racista, sexista y patriarcal, dirigido también contra quienes buscan justicia por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil guatemalteca entre 1960 y 1996, ya que muchos de los que cometieron tales hechos aún son parte de estructuras de poder vigente. En ese sentido, la Procuraduría de los Derechos Humanos expresó su preocupación porque el Estado de Guatemala hasta la fecha no ha formulado una política específica en materia de educación sobre derechos humanos. Bueno, y 90 años cumple la Comisión Interamericana de Mujeres y aunque esta comisión ha logrado en colaboración con la Organización de Estados Americanos, la lucha que libra hoy en día para defender los derechos de las féminas del continente es bastante alto. Además, se enfrenta a oleadas de fundamentalismo y también a mucha inequidad. Desde su formación en 1928, las delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres analizan los retos que enfrenta el hemisferio en materia de protección a los derechos humanos. Ahorita estamos muy preocupadas porque vemos que hay una onda muy fundamentalista en contra de los derechos de las mujeres, especialmente derechos sexuales y reproductivos. La conmemoración del 90º aniversario de la entidad ofreció una nueva oportunidad para buscar estrategias de apoyo conjunto que ayuden a resolver esos problemas. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, habló sobre la situación específica en su país. Hemos avanzado muchísimo en materia de acceso a la educación, a la educación superior también, pero todavía persisten, por ejemplo, un 25% de brechas salariales respecto a los hombres. Costa Rica tampoco es ajena a ese tipo de inequidad, reconoció la segunda vicepresidenta del país, Ana Elena Chacón Echeverría. También, por supuesto, incorporar a un 43% de mujeres que están en la informalidad al mercado formal. Y, por supuesto, el luchar contra la feminización de la pobreza. Al rezago de la mujer indígena, especialmente la rural, también debe prestarse atención, dijo a la Voz de América la activista guatemalteca Otilia Lux de Coti. También en las mujeres indígenas hay femicidio. Nosotros vemos esto, también hay mujeres articuladas con el narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces han utilizado también a mujeres por el alto grado de pobreza. Las mujeres se inclinan porque se les paga o porque son cooptadas, digamos, especialmente la juventud. Y también hay trabajo por hacer en cuanto a facilitar el acceso a la justicia, advirtió la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito. Se ha avanzado mucho. Cada vez que la Corte impone en reparaciones de víctimas una serie de obligaciones de los estados, los estados las han ido cumpliendo en lo que tiene que ver con los cambios de legislación, en lo que tiene que ver con el pago de indemnizaciones, en lo que tiene que ver con la investigación, pero es lento, es lento y todavía obviamente falta. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bueno, tenemos que cumplir nuevamente compromisos comerciales. A la vuelta les contaremos cuánto han crecido las remesas en la región centroamericana. Ya venimos con más. Bueno, seguimos, últimos minutos aquí en Es Noticia Centroamérica. Las remesas familiares son sin duda alguna un alivio para los hogares y gobiernos centroamericanos también. Además, un buen negocio para el sector financiero. Durante el 2017, estas remesas familiares hacia Centroamérica sumaron al menos 19 mil millones de dólares y tuvieron un crecimiento promedio de 12%. Este notable crecimiento en el envío de remesas a la región se dio en un contexto de riesgos significativos asociados a la política migratoria en Estados Unidos, principal destino de migración de los centroamericanos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los flujos de remesas fueron siete veces mayores a lo recibido por concepto de inversión extranjera directa en la región. La evolución favorable de la economía estadounidense y del mercado laboral en ese país es una de las causas de este repunte en las remesas familiares en la región según la CEPAL, aunado al hecho de que la tasa de desempleo de la población de origen latino en Estados Unidos bajó de 5.9% a 4.9% entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Otro de los factores que incidieron en este aumento del envío de remesas son las más de 628.000 nuevas plazas laborales absorbidas por latinos en el país norteamericano, de una fuerza laboral cercana a 26.141 millones de personas. Del flujo total de remesas enviados a la región en 2017, las destinadas a Guatemala equivalen en un 32%, seguidas por las enviadas a República Dominicana en un 23% y El Salvador un 19% y siguen siendo las más importantes en términos de valor total, según destacó la CEPAL. Entre 2013 y 2017, Guatemala y Honduras observaron el mayor dinamismo con un crecimiento acumulado del 60% y 40% respectivamente, según la CEPAL. Los flujos de remesas familiares en 2017 equivalen a un promedio diario de 22 millones de dólares en Guatemala y 12 millones de dólares en Honduras. Y Corea del Sur firmó con Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica un importante tratado de libre comercio. Este nuevo TLC busca mejorar el acceso de bienes centroamericanos al país asiático y de exportaciones surcoreanas de vehículos y electrónica a toda la región. Se espera también que a través de este acuerdo, que además eliminará gravámenes de más del 95% de los bienes y abrirá mercados de servicios de inversión, los cinco países de la región centroamericana obtengan acceso preferencial para sus productos agrícolas, marinos y textiles. También se prevé que reciban un importante flujo de oferta de bienes tecnológicos y del sector automotriz del Estado asiático. Este tratado de libre comercio comenzó a negociarse en junio de 2015 y ahora, una vez firmado, deberá ser refrendado por los parlamentos, es decir, por las asambleas legislativas o congresos de cada uno de los países firmantes. Bueno, y ya se conoce en Costa Rica los días en los cuales se va a llevar a cabo el Festival Internacional de las Artes, que este año va a reunir al menos a 727 artistas de este país centroamericano. 92 grupos artísticos, 18 países participantes y más de 162 funciones esperan a los costarricenses del 6 al 15 de abril en el Festival Internacional de las Artes, la fiesta del arte en este país centroamericano. La ministra de Cultura, Silvia Durán, compartió todos los pormenores de este evento. Es realmente una fiesta en la que todo el mundo se vuelca con una gran pasión, unas grandes ganas de disfrutar que nosotros agradecemos enormemente. Este es el festival de los y las costarricenses, es para que se lo apropien y lo usen. Toda la oferta que traemos es realmente importante de ver, es una ventana del mundo acá que traemos para que con facilidades de acceso todos puedan disfrutar. En esta ocasión el Festival Internacional de las Artes contará con 7 sedes principales, entre las que destacan salas, teatros y plazas al aire libre. Los alcaldes Marcel Soler y Johnny Araya conversaron sobre las locaciones de este festival. Bueno, en Montendejo que vamos a tener la parte principal, que va a ser los espectáculos relacionados con los conciertos. Se van a realizar en la Plaza Máximo Fernández, conocida como Plaza Roosevelt, que está en el centro de San Pedro. Y estamos muy contentos de ser parte de este programa, ya que sabemos que a Costa Rica van a llegar más de 800 artistas de todas partes del mundo. Le damos la bienvenida a una edición más del FIA. Más de mil artistas nacionales y extranjeros van a transformar nuestra ciudad capital en un gran escenario cultural. Estos meses del verano nos han permitido reafirmar esa vocación que tiene la ciudad capital como el gran punto de encuentro de la sociedad costarricense. Zayda Rico, gestora internacional del FIA, compartió los detalles de la curadoría de este evento, es decir, la selección de espectáculos y obras artísticas que todos los costarricenses y centroamericanos que asistan a esta fiesta disfrutarán. Vamos a tener un total de 42 propuestas internacionales de toda América y de Europa. Propuestas de teatro, música, danza, circo, que van a llegar a todos los públicos, desde los más chiquititos hasta los adultos mayores, por todo lo largo de nuestra ciudad. Esta fiesta cultural que vivirán los costarricenses se caracteriza por tener un país invitado. En esta ocasión, Colombia es la nación escogida para ser partícipe de este gran evento. Uno de los ejemplos que tenemos de cooperación a nivel mundial es la cooperación que hay entre Costa Rica y Colombia. Yo creo que nuestra agenda de cooperación es grandísima y parte de esa agenda este año se va a nutrir por el tema cultural como Colombia, país invitado a esta feria que realmente traemos una de las muestras más grandes que ha sacado el país a nivel mundial para que los costarricenses, toda nuestra Colombia colombiana tenga la oportunidad de salir a ver esta muestra tan grande que traemos. Serán más de mil artistas entre costarricenses y extranjeros quienes expondrán su talento en la edición 2018 del Festival Internacional de las Artes en Costa Rica. Bueno y con esta increíble información del Festival de las Artes en Costa Rica, si usted se encuentra en Costa Rica sin duda no se lo puede perder, vamos a poner punto final a esta entrega informativa. Ha sido un placer haberles acompañado, ahí se quedan las redes sociales y nuestro sitio en internet para que usted interactúe con nosotros y nos busque también en todas las plataformas digitales. Nos vemos pronto. Chao. Chao.